Bueno, en estos momentos estamos en el barrio Santa Ana. Por directiva de nuestro jefe de gobierno, el doctor Gustavo Pose, estamos trabajando en todos los barrios carenciados, de la zona de Bulong y de Villa de Lina, no solamente en Santa Ana. Hoy el operativo es acá en Santa Ana. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Santa Ana? Durante todos los días hacemos una limpieza menor, y una vez por mes hacemos una limpieza general. En estos momentos estamos sacando madera, gente que quiere ampliar su vivienda, que no se puede hacer porque no está permitido. Estamos limpiando todas las zanjas, perfilando las zanjas, haciendo una limpieza bien a fondo para evitar contaminación y posteriores enfermedades. Bueno, me llamo Norma y soy vecina de acá de 35 años, y tengo 65 años y bueno, me gusta lo que están haciendo muy bien, y bueno, a veces así cambia un poco el aspecto del barrio y todas esas cosas. Y bueno, en realidad, así como yo, hay varios vecinos que estuvimos charlando y están todos contentos por lo que están haciendo. Otro, sí se ve otro aspecto, otro más, mejor de lo que venía haciendo antes. Gracias a los municipios que nos están dando una mano para poder estar mejor. El barrio Santa Ana está ubicado en Bulogne, y los límites son Camino Real, Alcorta, Bagnati y el murallón del cementerio de Bulogne. En estos momentos tenemos aproximadamente 50 personas trabajando, complementadas con una palita cargadora, el Vactor, el Vactor es un equipo que se dedica a limpiar todos los humideros y todas las cañerías, y camiones para transportar todo el material que extraemos de este lugar. Me llamo Juan Villalba y me parece muy bien la limpieza, porque la verdad que ya no podíamos estar más. Y la iniciativa era lo mejor, porque ya la verdad que acá no se podía aguantar más. Estábamos entre medio de las ratas, ratones, gente que ya no se podía soportar más, entre las criaturas, entre la mugre. Y gracias a esto, por lo menos vamos a estar un poco mejor. Nosotros aproximadamente hace 6 meses que venimos a trabajar en forma continua, permanente, y lo primero que hicimos es desmalesar y limpiar a fondo todos los pasillos. Y algo muy importante que era raliar, podar los árboles para evitar que con estas tormentas torrenciales que están viniendo últimamente, produzcan algún accidente o el derrumbe de alguna casilla. Eso prácticamente lo tenemos todo bajo control. También se están limpiando los pasillos y las zanjas. Y ahora les di una directiva a mis colaboradores, vamos a disponer de una bomba y vamos hasta tanto la empresa responsable del servicio de cloacas y agua, que gracias a directivas y conexiones y tratamiento que está haciendo nuestro intendente con las autoridades, este barrio va a contar con una red de cloacas acorde a la situación y también con agua corriente para que tengan la suficiente presión de agua y estén bien abastecidos. Aprovecho la oportunidad para mandarle un muy buen año a todos los vecinos de San Isidro y fundamentalmente a nuestra familia de Bulogne y de Villa de Lina.